Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy un nuevo video para la consola y la comunidad de PlayStation 3. Vamos a actualizar los relatos de Mariano Kloss y Diego Latorre para Potato Patch y VR Patch en región Blues y en región Bless. Entonces, quiero dar los créditos a Lucas por este fantástico trabajo y por permitirme subir estos relatos y este trabajo que ha llevado tiempo. Pero quédense en el video hasta el final porque hay algunas cositas que le tengo que contar. En el comentario fijado, antes que vayan corriendo, obviamente, quédense en el video, pero en el comentario fijado van a encontrar el canal de Lucas y los créditos, obviamente, a él, donde podrán ir y dejar su apoyo con una suscripción y un like. Dicho esto, solo tendrán que colocar el archivo que corresponda a su región del juego, ya sea Blues o Bless. Les dejaré también un Savedata, donde actualicé algunos Call Names de River y de Unión de Santa Fe para hacer estas pruebas. Recuerden que sin un Savedata actualizado que ustedes tienen que colocar, esto no va a funcionar correctamente. Van a quedar nombres que no va a nombrar. Ustedes podrán colocar manualmente los Call Names que quieran. Más adelante se van a actualizar los Call Names en algunos Savedatas. Una cosa más que quiero recordarles en este video es que, si no sé si ustedes recuerdan el canal de Ecuador, que hizo un video insultándome, haciéndose pasar por un señorito inglés, intentando modificar la forma de hablar para parecer una persona mucho más sofisticada y no tan vulgar. Solo tengo algo para decirte, Lois. L-T-A Bien, después de este acento inglés tan ridículo, los dejo con la muestra de los relatos. No se pierdan esto porque es fantástico. Van a escuchar como los relatos, que son bastante antiguos por decirlo de una manera, nombra a todos los jugadores y tiene frases nuevas y muchas cositas más. Así que quédense en el video, mírenlo, escúchenlo y fíjense la diferencia. Como siempre les digo, si el video les sirve y les gusta, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y a activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto. Señoras y señores, un placer recibirlos desde Buenos Aires, Argentina. Estamos nada más y nada menos que en el monumental, el gran estadio del club atlético River Plate. Señoras y señores, esto es Unión contra River Plate. ¿Qué tal amigos? Los saluda Mariano Klos. Aquí me encuentro con la torre para disfrutar este gran encuentro que se viene a continuación. Mariano, ¿cómo te va? Nos encontramos en este gran estadio. Pero tal vez llegue la tormenta y forme parte también. Ya estamos en los primeros momentos del partido. Falta clara, infracción. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido, señores. Miguel Torre. Por Badain. Por Badain. Roldán. Y el blanco. Avanza sin marca por Leic. Enorme cabezazo. ¡Gol! 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 Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Han abierto el marcador en los primeros minutos Este primer gol es vital Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego Mite el cuerpo, traba y se queda con la pelota Roldán Mira Consiguió el gol en el momento justo Y ahora se pone 1-0 Panega, recupera la pelota Rodrigo Aliendro, la recupera Miguel Borja Nacho Miguel Borja Ahí está Qué buena atajada del 1 Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado El Toro Morales Labra el sector izquierdo, buen pase No, bandera arriba señores Me parece que estaba adelantado No esperaba el pase tan rápido No, no le dio tiempo a perfilarse mejor Miguel Borja Corre a toda velocidad por la derecha Saque de meta Saque de meta Dice el juez Facundo Colidio Facundo Colidio Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posición Gana el balón poniendo la pierna Limpito el quite Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Señoras y señores Llegó al final Nos vamos al descanso 1-0 al descanso A ver en el complemento Cómo se ponen las cosas En general el equipo estuvo sólido No fue una actuación deslumbrante Pero tuvo pasaje de buen fútbol Gracias a eso se va al descanso en ventaja Unión El marcador Está 1-0 Quién sabe qué pasará En los segundos 45 Se pone la pelota en juego señores Unión Tiene una mínima ventaja Por ahora Estamos 1-0 Ahí está el arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Se viene una modificación señores Hay un jugador sobre la línea Listo para entrar al campo de juego Mira Miguel Torre El fastidio que debe tener Antes de que le llegue la pelota Ya tiene un hombre primereándolo Era de esperarse ¿no? Ya vieron de lo que es capaz Una buena pelota A las espaldas de la defensa Y chau Te liquida Pegó en el palo Ese fue un muy buen disparo La defensa está para el cachetazo Para poder concretar algo en este partido Tienen que aprovechar los espacios Que están dejando los defensores Otra vez este hombre Deja muy en claro Lo que es capaz de hacer dentro de la cancha Rodrigo Alietro Rodrigo Alietro Miguel Borja Nicolás Fonseca Mira Tiro libre Tiro libre Dice el árbitro La agarró genial Ahí está Que cerca se tiraron Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Miguel Torre Miguel Torre La tira lejos de su campo El toro Morales Y la torre ¿Qué opinión te merece hasta ahora? Magnífico lo que hizo Ahí va el centro Va Se la saca de encima Impresionante corrida Lista chance de gol Ahí está Parece que quieren tirar un centro Desde ahí Cortó el balón A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos En ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Se va a meter al área Lo dejaron solo Erran una vez más Esto no puede ser a esta altura Pusieron contra las cuerdas Al rival Generando muchísimas situaciones Claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos Que los goles cerrados Los pueden lamentar al final Otra vez este hombre Deja muy en claro Lo que es capaz de hacer Dentro de la cancha ¿A dónde lo va a mandar? Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento Se termina Todo el banco pide la hora Como están sufriendo Tremendo Señores Silbatazo del árbitro Final del partido Ganaron por la mínima diferencia Fue muy justito Y eso se lo deben Y eso se lo deben